¿Qué libros han ayudado a pensar en el mundo y cómo cambiarlo? ¿Cuáles son sus libros favoritos de cualquier tema? ¿Qué presidentes son los que más leen, los mejores lectores? Mire. El presidente francés Emmanuel Macron, que de joven soñaba con ser escritor, ha hecho de la literatura una herramienta política. Frecuentemente cita a grandes autores en sus discursos. Y recientemente se lució al recitar una generosa porción del drama de Molière en Misántropo, escrito en 1669. El expresidente estadounidense Barack Obama se dio a conocer por compartir sus ambiciosas listas de lectura. Incluso confesó al New York Times que la lectura fue indispensable para enfrentar los retos de su presidencia. Pero Obama no es solo un gran lector. Al dejar la Casa Blanca, firmó un histórico contrato de 65 millones de dólares para publicar sus memorias. Hablando de políticos escritores, el ex primer ministro británico Winston Churchill publicó 16 libros. Y hasta ganó el Nobel de Literatura en 1953. El presidente colombiano Juan Manuel Santos ha dicho tomar inspiración de biografías como The Bully Pulpit sobre el presidente estadounidense Teddy Roosevelt. Y su para argentino Mauricio Macri admitió que de tener que llevarse un solo libro a una isla desierta, escogería El Manantial, de la filósofa Ayn Rand. Pero en las bibliotecas de los políticos no solo hay obras de grandes intelectuales. La canciller alemana Angela Merkel disfruta los libros de cocina. El primer ministro canadiense Justin Trudeau prefiere leer libros de ciencia ficción como los de Stephen King. Y la primera ministra británica, Theresa May, se leyó toda la serie de Harry Potter. Gracias. 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 Gracias.